Ha sido una pasada combatir contra ti. Es lo que parecen sentir también mis Pokémon. Esta es la medalla siniestro, que te lo has ganado. Va. Y nada más que daría una medalla. Vale. Hasta el 55, perfecto. Y en el informe que no falte. Si doy algo con cierto en directo, me molaría vender esas movidas. Un informe siniestro, vale. Dijo que Roxy es la próxima que viene a retarme, como si lo viera. Ha sido un combate hasta conmovedor. Estabas viéndome una estrangicia, hermanita. Pues ya me dirás que te puedo enseñar pidiéndote así. Bueno, tranqui, no te sulfures. Estaba fijándome de tu estilo de lucha para aprender. Ya ves, Truss. Ah, ¿sí? Pues ya estás aquí y tengo que decirte una cosa. Quiero que me sustituyes como líder del gimnasio de Pueblo Crampón. Sí, ya lo sé. ¿Tenías intención de retarme después de la Copa de Campeones, no? Pues para no haber usado la energía de Dinamax, lo has hecho fenomenal que lo sepas. Y como eso es lo que creo, mi respuesta es un no bien retundo. Bueno, digo yo. Más que nada porque si quiero convertirme en campeona, no puedo ser líder del gimnasio. Ahí le has dado. En ese caso, déjame comprobar si tienes madera de campeona. Gracias por arregalarme este combate tan genial contra mi hermano, Margui. Ahora me toca a mí. Si no te importa, ¿podrías aspirarte un momentín? Eso es pase, señores. ¿Qué has vencido a Nerio? Bueno, pues ahí llevas una meta de recuerdo. Alarido. No me sirve. Chiquido desagradable que baja el ataque especial del rival. No, no, no se ha liado en la ruta nueve. Hasta ha venido el campeón a ver qué pasa. Acabaste de vencer a Nerio, ¿no? En ese caso tú, Ayuda, podría venirnos bien. Sígueme, que te llevo a donde estamos todos. Bueno... Explora, Pueblo Crampón. ¿Qué pasa, Lionel? Mariv, te agradezco que hayas venido, pero deja que el campeón se encargue de esto. Tú deberías entrar a todas tus fuerzas en completar el desafío de los gimnasios. Ya solamente te queda... Falta la medalla de custodia del líder de gimnasio de tipo dragón, Roy. Para que tengas una idea de lo fuerte que es, es el único entrenador a todo galán el que consigue un rival digno. Ay, que me enrollo. Ya hablamos más tarde. Lo primero es arreglar este embrollo. No temáis, el campeón está aquí para proteger vuestro futuro. Meow. Y date prisa. No cabe duda, provenía del túnel. Tú quédate aquí. El campeón irá a echar un vistazo. Perfecto. Yo voy a dejar el capítulo por aquí. Y el próximo día vamos a hacer incursión en Dinamax. Y explorar lo que nos falta del agro silvestre para ya dejarlo por aquí. Espero que les sirvéis al montón y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.